Nosotros hemos dejado Camiric aproximadamente a la medianoche, hemos llegado a las 4 de la mañana, así que hasta ese momento había calma, se pidió a ambas partes que guarden una posición de evitar cualquier enfrentamiento o escenario violento. Algunas asambleístas y autoridades de la zona denuncian que hubo excesos de la policía, gente golpeada, mujeres, ¿usted constató eso? Hemos escuchado algunos testimonios, hemos pedido que nos puedan hacer llegar, habría que descartar o confirmar esto a través de investigación. De igual manera se sabe que hay algunos videos que han estado circulando, así que esto tiene que quedarse bien sentado. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes son los responsables? ¿Pero de oficio de repente no se va a pedir un informe, un reporte a la policía en base a las denuncias que hay de los mismos vecinos o no? Estamos precisamente en ese trabajo. De momento cuando se estuvo en el lugar ya se estaban viendo que las cosas estaban en normalidad, sin embargo sí se escucharon esos testimonios, pero hay que corroborar. Quiero manifestar la gran preocupación que tengo por lo que está pasando en mi pueblo, en Camiri, sin embargo considero que esto prácticamente ha rebasado todo lo que se llama entendimiento, diálogo, puesto que a pesar de lo que está ocurriendo siempre he estado buscando al defensor del pueblo hablar con los concejales para que le pongan actitudes, para que no se pueda llegar a esta situación. Queremos pedirle al gobierno que llame al diálogo, que se puedan sentar ahora que está ahí el defensor del pueblo a nivel nacional, el defensor del pueblo a nivel departamental, que ellos puedan llegar a este diálogo y se pueda resolver este problema. Nosotros como asambleístas particularmente no he sido convocada para nada, es más, yo he sido la que he estado hablando con diferentes concejales y también con los defensores del pueblo, especialmente el de Santa Cruz, para poder dialogar, para que esto pare. Lo que nosotros queremos es que esto no llegue a más, no queremos muertos, queremos que se solucione el problema. No, yo creo que el lugar es Camiri, ahí está la afectación que se ha hecho y hemos visto con toda honestidad que la gente ahí en Camiri está recepcionando a toda la persona que vaya con la buena voluntad de poder llamar al diálogo para poder solucionar el problema. Prueba de ello es que está ahí, está el defensor del pueblo a nivel nacional, el defensor del pueblo a nivel departamental, están haciendo reuniones con todas las instituciones para escuchar al pueblo. Yo creo que ese es el primer paso contundente que se está dando, escuchar al pueblo para solucionar los problemas.